No quieres sentir más No quieres sentir más Te quiero que te vayas Que vuelvas a prohibir en tu nombre A veces nos cuesta entenderlo Y esperando al tiempo Perdemos el norte Tú y yo No estamos solos En este ciclón que da vueltas y vueltas, conmigo por el día La vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida No puedes poner, se abierta ¿Sientes que vamos a ser lo que indico que fuera la vida? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!